Ahora el loco Macías ya dentro del calibre lo que sucede es sumamente experimentado ya Macías y sumamente versátil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 noticias. Gracias. Empezó a dificultar y, bueno, insisto, la experiencia juega mucho en esto. Bueno, gracias con Emma, que me ha dado la oportunidad para poder venir a un magnífico evento, al señor Borquillo Rodríguez, a toda la gente que me apoya, la gente de Esmeraldas, la gente del mundo entero, gracias a mi esquina, incondicional, ya lo he dicho, ayudándome en todo momento. Perfecto. Igualmente, felicito a mi oponente, es de varones, es de guerreros, meterse a una jaula con una semana de anticipación. Y al señor Rivas, que se haga presente, que la cabeza de él es la que sigue. Perfecto. Oye, bueno, antes de ir a eso, decirte, bueno, cómo sentiste la pelea de Kevin, su primera pelea profesional, ¿cómo le ves aquí a futuro? Como dices, la experiencia cuenta mucho. Yo soy un peleador bastante recorrido, ¿no? Entonces, lo vi muy bien, muy bien. La categoría tampoco no es la mía. Lo vi mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces, mi estrategia era comenzar a mover arriba un poco y luego ir a mi fuerte, ¿no? Que, aunque todo el mundo sepa que yo soy luchador y que mi fuerte es el suelo, siempre termina yendo a meterse al agua con los tiburones, ¿no? Y gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí, ¿qué le quieres decir a Christian Rivas? No, que son puras excusas lo que pone. No quiere enfrentarse a alguien de nivel. Tal vez, no sé por qué, tal vez se enfrentó con Irving Veloz, tal vez por el dinero. Pero acá se pelea por corazón, ¿no? Y si estamos aquí, tienes que hacerte presente y venir a pelear con los mejores. Aquí está uno. Así que ahora en adelante, lo que se venga, el que se venga, vamos a seguir sumando positivo. Volver a pensar en el título, loco. Sí, no me apresuro. Yo creo que las oportunidades se dan a su momento. Si no pude pelear por el cinturón la vez pasada, fue por algo. Pero si el promotor y el presidente de EMA me dan la oportunidad, aquí estoy yo para servir y para enfrentarme con cualquiera. Bueno, hay un camino para llegar a ese título pasando a algunos 66 de nivel. Sí, no, desde que empecé en las artes marciales tenía en mente eso. Sé que tengo que pelear contra los mejores 66 del país y fuera del país, si es posible, para llegar a mi objetivo, ¿no? De ser el mejor 66 kilos del Ecuador. Chévere. Bueno, ¿qué le puedes decir a la gente de Esmeraldas que te está viendo? Gracias, gracias a mi gente, a mi gente de la tierra bella, Esmeraldas. Gracias a todas las personas que compraron el pay-per-view. Eso es apoyo al deporte, apoyo a todos nosotros. Nosotros estamos demostrando que no todo es fútbol, que no todo son otras cosas, sino que el arte marcial mixta está creciendo mucho en Ecuador y vamos a darle para que eso llegue a las grandes ligas. Bueno, estuvimos con el loco Macías. Felicidades, loco, y bueno, esperamos verte pronto. Saludos. Gracias.